La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha ejecutado el soterramiento de 24 contenedores de residuos tanto orgánicos como papel cartón, envases y vidrio en el municipio de Benavís. El presidente de la propia Mancomunidad, Manuel Cardeña, acompañado de la delegada de Urbanismo y Oficina Técnica, María Heredia, así como el alcalde de Benavís y a su vez vicepresidente del órgano mancomunado, José Antonio Mena, ha visitado hoy estas nuevas islas ecológicas comprobando su puesta en funcionamiento. Vale, buenos días. Estamos aquí en Benavís junto con el alcalde y el presidente de la Mancomunidad. Hemos venido a inaugurar las cuatro islas ecológicas que ha hecho como inversión la Mancomunidad de Municipios con el plan de inversiones mancomunado y el ayuntamiento de Benavís. La inversión que ha hecho ha sido cuatro islas ecológicas que, como estamos viendo, tiene tres cargas de orgánica, uno de papel y de plástico y otro de vidrio. Y nada, están divididas en cuatro situaciones que se han estudiado que eran lo más beneficioso para el municipio para inaugurarlas hoy. Bueno, pues muchas gracias a los medios de comunicación por venir. A mí me gustaría empezar destacando que esto es gracias al trabajo y a la labor de José Mena como presidente de la Mancomunidad y Juan Olea como delegado del plan de inversiones que pusieron en marcha hace dos años, pues recuperaron una vieja idea de la Mancomunidad que era hacer plan de inversiones mancomunado y que no era fácil con la nueva legislación normativa y los procedimientos por venir en marcha y gracias a la labor y la gestión de José Mena y de Juan Olea se puso en marcha. Los municipios mancomunados disfrutaron de un dinero para elegir cuáles eran las obras más beneficiosas en su municipio. Y Benavís, porque se hizo una avalemación por el número de habitantes, le asignaron, mejor dicho, 350.000 euros y con ese dinero el alcalde decidió sucesionar un problema de tratamiento de residuos que tenía en la zona, de ubicación de contenedores con estas cuatro islas. Y esta acción, como las muchas que vamos a desarrollar en los diferentes municipios mancomunados, pues demuestra el porqué de la Mancomunidad, la unión de los municipios se los hace a todos más fuertes y hay que seguir trabajando en esa unión, en ese trabajo colectivo y en buscar el beneficio común y el interior común de los 11 municipios mancomunados. Así que, más que inaugurar hoy también estas instalaciones, yo le quiero dar las gracias públicamente a mi vicepresidente, a José Mena, por poner en marcha y recuperar los planes de inversión que eran muy complicados, a mi nueva delegada María, que le va a tocar ponerlos también en marcha junto con Lourdes y esperemos que en las próximas fechas podamos seguir inaugurando y lo más importante aún, la puesta en funcionamiento de instalaciones que beneficien la vida de todos los costas soleños. Así que, alcalde, que tú le quemas de aquí. Bueno, muy buenos días. Presidente, muchísimas gracias. Como ha comentado el presidente en este caso, esto es parte del plan de inversiones mancomunados que se inició hace dos años. Consistían aproximadamente unos 10 millones de euros a repartir entre los 11 municipios de la Costa del Sol y prácticamente se están finalizando todas las obras de ese plan. En este caso, Marbella, con ese maravilloso parque que está haciendo en la zona, en el Pinillo, prácticamente terminaremos ya este plan mancomunado. En este caso, Benavis decidió el soterramiento de Islas Ecológicas para la recogida de sus residuos y estamos encantados de que ya los podamos tener en funcionamiento. Así que, muchísimas gracias a la mancomunidad en este caso. Y, bueno, ya los ponemos en servicio para que el municipio de Benavis pueda disfrutar de unos servicios más. En el municipio decidimos desoterrar prácticamente todas las urbanizaciones y esto es parte de ese plan de desoterramiento de todos los contenedores.